Manolo, yo vine para que tú me divorcies Que divorcio no es divorcio muchacha, como está esta situación Apo Tú crees que es así, esto no es así Esto está muy liado para ser así Tú crees que es así, esto no es así Esto está muy liado para ser así Tú crees que te divorcies Y que me cases contigo Tú crees que te divorcies Y que me cases contigo Porque tú lo que pretendes Es que yo sea tu marido Porque tú lo que pretendes Es que yo sea tu marido Y ya tú fuiste al cine con ella, manín Y de aquello, nada, 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 nada No es fácil a ti pa' brother Tú crees que es así, esto no es así Esto está muy liado para ser así Tú crees que es así, esto no es así Esto está muy liado para ser así Patrón Ronnie Quinta de veinte mil pesos Va comprando residencias Y tú le vas a dar tú esos cuartos a ese muchacho, Manolo ¿Cómo está la situación ahora? Veinte mil tú lo dices, Apo Tú crees que es así Esto no es así Eso está muy liado para ser así Tú crees que es así Esto no es así Eso está muy liado para ser así La salención indetenible Con el que más sabe Aureliano Guzmán Que te saque de Santiago A vivir a la capital Que te saque de Santiago A vivir a la capital Porque si el león te agarra Tú crees que te va a matar Porque si el león te agarra Tú crees que te va a matar Brother, ¿y tú crees que si le agarra la mata? Aguaje, aguaje No mata na' Déjalo que venga pa' que tú veas Apo Tú crees que es así Esto no es así Eso está muy liado para ser así Tú crees que es así Esto no es así Eso está muy liado para ser así Yo te dije a ti Yo te voy a dar mamón Pa' sofocar a los demás Pa' que se callen Si se cayó Si se calla O no cayeron a Mauri Bejo Tú crees que es así Esto no es así Eso está muy liado para ser así Tú crees que es así Esto no es así Eso está muy liado para ser así Tú crees que es así Esto no es así Eso está muy liado para ser así Tú crees que es así Esto no es así Eso está muy liado para ser así Tú crees que es así Esto no es así Esto está muy liado para ser así ¿Tú crees que es así, muchacha? Manuel González Eso está muy liado para ser así Eso está muy liado para ser así ¿Tú crees que es así? Esto no es así Eso está muy liado para ser así